hola que os pareció el formato de la receta anterior bueno fue un experimento volvemos al formato habitual aunque antes os recordaré una vez más que sigo empujando el segundo libro del cocinero fiel tenéis ahí el enlace y también en la descripción del vídeo bueno vamos a ello lo primero que hacemos es disolver la levadura en agua tibia además para conseguir una masa homogénea vamos a añadir el pellizco de sal y el chorrito de aceite removemos bien y ahora ponemos la harina en un bol grande y añadimos la mezcla si vemos que necesita un poquito más de agua pues simplemente le añadimos y ahora formamos la masa y después toca amasarla y lo vamos a hacer sobre la encimera durante unos 10 minutos o así una vez amasada debe fermentar para ello debéis dejarla en un sitio húmedo y donde haga bastante calor yo la meto a fermentar en el horno que suelta vapor a unos 40 grados y así fermenta más rápido se trata de que duplique su tamaño llegado ese momento vamos a hacer cuatro piadinas con la masa así que cogemos un cuarto formamos la torta con ayuda de un rodillo y la vamos a cocinar con el tepaniyaki lo vamos a hacer y lo vamos a cocinar con el tepaniyaki lo podríais hacer con una plancha o con una sartén y se tiene que tostar bien por los dos lados las puntas quedarán crujientes pero la torta quedará flexible y esta es la piadina y ahora la podéis rellenar de lo que queráis es como un bocadillo yo voy a poner lechuga tomate sal y pimienta cebolla chorrito de aceite pepinillo guindilla queso y un embutido muy rico de huesca que me enviaron la gente del festival del vino de so montano y aquí la tenéis bueno espero que os haya gustado un abrazo hasta luego y 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